Le corresponde, iniciara con el tema, a la piraña de Exoná, hablamos de Salustiano Tano Mojica. Gracias, muy bien Raúl Mendoza, Chiquito Peralta. Gracias, muy bien Raúl. 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 La Mujer Bonita Ya esa morena la quiero yo y yo La morena tiene sueño, la blanquita tiene dueño La morena tiene sueño, la blanquita tiene dueño La morena tiene sueño Tenía un beso en la mente y se me fue por un culpenico La Mujer Bonita Viene, da la computación, amén, amén compadre La Mujer Bonita Oh Dios mío si yo pudiera con todos mis sentimientos Pedirte en estos momentos que ayude a la gente entera Enseguida te pidiera en una improvisación Y con todo el corazón en un gallino Lamento que le brinde sal hambriento Una mejor atención ¡Au! 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 Ellas bailan bien Porque son bonitas Voy para Santiago A ver las normalitas ¡Au! 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 Cuando me inclino a rezar pidiéndole a Dios perdón es porque mi corazón está dispuesto a cambiar comienzo por aceptar comienzo por aceptar de que soy un pecador de la justicia deudor perseguido por la ley pero Juan 3.16 dice que Dios es amor ¡Au! 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 ¡Here we go! ¡Oh Dios mío en ti yo creo! ¡Oh Dios mío en ti yo creo! Para mí tú eres la luz Hoy quiero cargar mi cruz Sírveme de sirineo Cuando tu palabra leo No puedo evitar el llanto Porque me arrepiento tanto Al alejarme de ti Aunque bautizado fui Por el Espíritu Santo ¡Juananao compadre! ¡Qué guitarra muchachos! ¡Oiga esa guitarra! ¡Qué bonita esa guitarra! ¡Juananao! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Allá no abajo, Domingo! No sé cómo andará la voz de aquí a allá Pero yo voy ¡Échale, muchachos! ¡Échale, échale! ¡He salido! ¡Felicidad, générale, échale, échale! ¡Hajale, ajá! ¡Huh, mamá! ¡Oiga, la mujer bonita! Ay, yo no sé por qué, a mí no me quieren ya. No me abrazan, no me besan, yo me muero de tristeza. La morena tiene sueño, tiene sueño, la morena, la morena tiene sueño, tiene sueño. El gran patriarca, Moisés, según la santa escritura, el mar rojo con premura, atravesó cierta vez. Orden del divino juez, le dio el conocimiento, y aquel gran renacimiento, que Moisés en forma escrita, dejó en una piedra escrita, que son los diez mandamientos. ¡Ajá! Era como primera batería ¡Oh! El rey una diadema de Lucero ¡Oh, guayo Ayala! ¡Oye, me! ¡Oye! 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 Hágase su voluntad en la tierra y en el cielo Hágase su voluntad en el cielo y en la tierra Para acabar con las guerras y del hombre la amaldad Por tu inmensa voluntad, danos el pan de cada día Que es la mayor alegría del que a sembrar se dispone Y también que nos perdone la envidia y la hipocresía Hágase su voluntad, danos el pan de cada día Hágase su voluntad, danos el pan de cada día Hágase su voluntad, danos el pan de cada día Ay, Virgen de la Soledad, Virgen de la Soledad Perdóname mis pecados, porque ahora estoy a tu lado En busca de tu bondad Dentro de mi enfermedad, no vayas a abandonarme Dios, no vayas a dejarme A que el diablo me destruya Porque una palabra tuya bastará para sanarme Má, 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 Má Calociano, ay Échala, échala, échala Ahí ¡Gracias! 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 Padre de la humanidad Padre de la humanidad Que siempre nos da consuelo En la tierra y en el cielo Hágase tu voluntad Yo que tengo tanta amistad Sobre Dios, hoy prosigo Ustedes son los testigos Paso feliz cantando Y esto a mí me está pasando Porque Dios está conmigo Aquí no se puede brincar, compa Miguel Me voy pa' pedacilla en busca del lucero del sol Yo me voy pa' pedacilla en busca del lucero del sol ¡Oh, ay, 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 ya ¡Oh, ay, 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 ya! ¡Oiga a la morena bella! Si recibo tu perdón También debo perdonar Para joderme, aliviar No caer en tentación Sacaré del corazón El pecado original Que es tan cruel como el puñal Que a diario me sigue hiriendo Y terminaré diciendo Líbranos de todo mal Tiene que estar el diablo muy lejos Oye, qué bonito Qué bonito Timas De grandes poetas De grandes artistas En fiesta Del tigre Y el tigrito Vaya, Robertito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!